Mamá, ¿qué vamos a hacer para el video de San Valentín? Ya sé, tengo una idea. ¿Qué te parece si ponemos una imagen donde estés tú con una hoja de papel y que estén apareciendo flores y corazones, así imágenes alusivas al día del amor y la amistad? Y cuando extiendes la hoja de papel va apareciendo poco a poco un poema alusivo a la amistad, a la verdadera amistad. Y le ponemos un efecto así como que de cámara que se esté moviendo y esté brillando la hoja para que se vea más bien. Y ya al final, cuando vaya a terminar el poema, ponemos una pareja y a Cupido flechándolo. Y le pones feliz día del amor y la amistad. No mamá, eso es muy cursi. Mejor solo pongan un corazón que diga feliz día del amor y la amistad y ya. ¡Naomi, eres una genio!